¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Si! Perfecto! Guardando! Boon lado! Dale! Alli! Mami! Basta Diego! Bomba! Que boon lado! Dale! Dale! Aca Eee, vamos a hacerla Andamos, andamos ¿Es uno? Juan, Juan, tres Bien Venga, aca, aca Tiene cuidado, aca Ohhhh Eh? ¡Bien! 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 Acá está Ay, vieron un policía por acá Tuve un policía por acá No hay que ir afuera, dale Vamos, viejo Vamos, viejo No, 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 no ¡Gol!